¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como veis, vamos a dar inicio a la sección de aviario de compañeros y compañeras de afición. Recordaros que si queréis participar en la sección y mostrar vuestro aviario, por aquí os dejo el vídeo en el cual os explico los pasos que debéis seguir para participar. En esta ocasión, contamos con la colaboración de nuestro amigo Juan de Aviario Cardona, en el cual nos va a mostrar una parte de su aviario, concretamente su voladera, en la cual tiene periquitos, diamantes mandarines, picos de plata e incluso gorriones de jabón. Más adelante en otro vídeo, Juan nos enseñará su aviario de diamantes de gula y sabelitas de Japón. Empezamos. Hola, soy Juan de Aviario Cardona y quiero dar las gracias a Rocío de Aviario JP por darme la oportunidad de mostrar mi aviario en su canal. Un saludo. Como veis, la estructura de la voladera está formada por una pérgola de madera y tiene 3 metros de alto, 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. El techo de la voladera está formado por 3 partes, de las cuales 2 partes están tapadas para proteger a los pájaros de la inclemencia meteorológica y la otra parte está abierta para que los pájaros puedan tomar el sol. Dos de los lados de la voladera están cerrados para proteger a los pájaros del viento exponiente y del frío en invierno. Los laterales de la voladera están formados por una doble masa, una exterior rígida para proteger de animales externos como por ejemplo perros y gatos y una interior de un centímetro por un centímetro para evitar que se escape los pájaros y a su vez protegerlos de heredores y serpientes. La voladera tiene una doble entrada. La voladera tiene una doble entrada. formadas por dos puertas para evitar que los pájaros se escapen al acceder al interior. Y además cada puerta cuenta con dos cierres exteriores y uno interior. la voladera tiene una doble entrada. Para evitar que los pájaros se acabe el otro. En el interior de la voladera nos podemos encontrar con comederos de dos tipos, comederos tolva y comederos alargados. También podemos ver comederos tolva y bañeras en distintos recipientes. Dentro de la voladera hay dos granados plantados en tierra y la mayor parte de los posaderos está formada por ramas viejas de níperos que están colocadas a 1,5 m de altura. La voladera también cuenta con un grifo que facilita la limpieza y permite el suministro de agua. Una vez que hemos visto el interior y el interior de la voladera vamos a ver los ejemplares que tenemos un clavito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya gustado su voladera tanto como a mí, dejadme en los comentarios que os ha parecido el vídeo a vosotros. Recordaros que si queréis participar en esta sección y mostrar vuestro aviario, solo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo, aviariojp.com. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.